hola chicos problemas de capital e intereses el número 23 perdió una persona las cuatro quintas partes de su fortuna pobre hombre o sea de cinco partes cuatro las perdió esa parte la que le queda lo que le queda colocado al 4 3 cuartos por ciento en un banco en una entidad de producción le produce 1.026 pesos anuales qué fortuna tenía antes bueno vamos a ver vamos a llamar a su fortuna la capital pero bueno digamos que los intereses vamos siempre a nuestra fórmula mágica la del carrete partido por cien esos son los intereses si estos intereses son 1026 de lo que le queda de su capital luego veremos lo que era su fortuna anterior a f en el momento llamamos c al capital impuesto en el banco al 4 3 cuartos 3 cuartos es 0 75 3 cuartos son 3 entre 4 a 0 7 por 4 28 a 32 y 5 por 4 20 a 20 0 por eso mucha gente en vez de decir 0 75 dice 3 cuartos porque es lo mismo bien pues entonces nosotros si es el 4 más 3 cuartos es el 4 más 0 75 es decir al 4 con 75 por ciento ese es el rédito al que lo tiene puesto entonces tú pones el rédito por 4 con 75 por ciento durante qué tiempo pues si dice 1026 anuales será en un año por lo tanto en uno por uno que no lo ponemos así que para buscar el capital que tiene impuesto que es el que le queda despejamos y tendríamos el cien que pasa multiplicando es decir 1026 por ciento y partido por este que está multiplicando que va se dividiendo partido por 4 75 y todo eso será el capital que le quede cogemos la calculadora o nos atrevemos a hacer cálculo hoy oye podemos hacer una cosa te desafío cuando diga yo ya a ver quién hace primero la cueta preparados listos ya 1026 por 100 yo ya multiplico por 100 partido por 4 75 como tiene dos decimales por 100 3 y ya me queda entre 4 y 5 75 2 por 5 10 al 16 6 llevo 1 2 por 7 14 y 1 15 al 22 7 2 por 4 18 y 2 10 0 bajo el 0 7 para 4 a 1 por 5 a 10 5 1 por 7 y 1 a 8 16 8 llevo 1 5 a 7 2 bajo este 0 28 entre 4 a 6 y si 6 por 5 30 llevo 3 6 por 7 por 5 45 45 45 0 llevo 4 6 por 4 24 24 a 28 0 bajo otro 0 a 0 bajo otro 0 a 0 es decir el capital que le quede y acabado 21 21.600 pesos c igual a 21.600 y pienso que no me he equivocado porque me ha dado muy redondo bien ahora atento porque esto es lo que nos pide nos pide que fortuna tenía antes entonces diremos esto es la quinta parte de algo vaya a ver va a tener logrado 21.600 que despiste o sea 21.600 es la quinta parte es la quinta parte es un quinto de una fortuna mira ya nos ha salido si queremos buscar una fortuna nos ha salido ya una ecuación un quinto de f un quinto de la fortuna son 21.600 le he quitado esto que era de reducir y se convierte en una igualdad entonces f por 1 la f pasaría arriba es decir fortuna partido por 5 igual a esto pues el 5 pasa multiplicando y tienes f 5 por 0 es 0 por 0 es 0 5 por 6 35 por 1 5 y 3 es 8 5 por 2 bien la fortuna que tenía al principio antes de perder la casa y toda era de 108.000 pesos ¿de acuerdo? vale hasta luego